Estados Unidos se preparan para hacer frente al fin de la aplicación del título 42 este 23 de mayo. La normativa vigente desde 1944 permitía prohibir la entrada al país de las personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Ahora la sociedad estadounidense temen que este empeore la crisis migratoria a la que hace frente ante la incapacidad de sus políticas para hallar remedio. Veamos. La polémica en Estados Unidos con la crisis migratoria afecta políticamente a una guerra entre republicanos y demócratas que se mandan inmigrantes como moneda de cambio. Por ejemplo, los autobuses que llegan desde Texas a Nueva York, el alcalde Eric Adams critica estas iniciativas, incluso llama racista al propio gobernador de Texas, pero luego hace exactamente lo mismo y manda a los inmigrantes que le llegan a su ciudad a condados republicanos como este. En esta ciudad, precisamente, los vecinos entrando en cólera están reunidos para lo que se ha declarado un estado de emergencia. El fin del título 42 hace temer una llegada masiva de inmigrantes a Estados Unidos. Es por ello que Washington anunció que enviará 1.500 soldados adicionales a la frontera con México. La situación ya de por sí es muy complicada en la frontera y los que buscan asilo no quieren desistir de su sueño. El problema no solo afecta a la zona fronteriza, pues los inmigrantes se mandan a ciudades como Nueva York, que ha estado recibiendo decenas de miles de inmigrantes, y su alcalde ha insistido sin cesar que la ciudad no tiene recursos para atender a los miles de recién llegados, suplicando al gobierno federal que brinde una asistencia sólida. La próxima parada es otro albergue, pues aquí estamos de forma temporal, pero no sabemos a dónde nos van a llevar. La última polémica es el intento del alcalde de Nueva York de hacer lo mismo de lo que él se queja, es decir, mandar a otros sitios a los migrantes que llegan, en este caso a la pequeña localidad de Orange Town, al norte de la Gran Manzana. El alcalde dice que es racista, dijo que está moralmente en bancarrota. El único moralmente en bancarrota aquí es el alcalde, es un hipócrita. El ejecutivo del condado de Rockland, donde el alcalde quiere mandar a los migrantes, dijo que Adams eligió el lugar equivocado y que le va a pelear su decisión. Mientras tanto, los vecinos están furiosos y asistieron a una reunión para quejarse. Quieren mandar a esta gente y no sabemos de dónde viene ni su pasado. Tenemos niños y gente mayor en esta comunidad. Este país debe decir basta, queremos nuestro país de vuelta. La crisis migratoria podría incluso empeorar con el fin del llamado Título 42, una política que empezaría el expresidente Trump en tiempos de pandemia y que ahora al llegar a su fin podría desbordar la frontera sur de Estados Unidos, ampliando esta crisis humanitaria y continuando con una batalla política entre alcaldes y gobernadores. Desde Nueva York, informó para CGTN en Español, Edgar Costa.